Si crece el repudio por la imparable ola de asesinatos contra líderes sociales en el país. En las últimas horas fue asesinada en Villagarzón, Putumayo, la profesora indígena UAF, Fabiola Rodríguez, y su esposo. Mientras en Norte de Santander, la comunidad no sale de la zozobra tras el asesinato del presidente del Consejo Municipal y líder social de convención. El edil pertenecía al movimiento alternativo indígena MAIS y del movimiento por la constituyente popular. Luis Enrique, buenas tardes. ¿Cuál es la situación hasta ahora en la región del Catatumbo? Hola Gina y Camilo, los saludo desde el municipio de Ocaña. Mire, sigue siendo muy preocupante la situación de orden público en esta parte de Norte de Santander. Y es que el asesinato en las últimas horas del presidente del Consejo Municipal del municipio de convención ha causado todo tipo de rechazo e indignación por parte de los habitantes del Catatumbo. Aparte de ser presidente del Consejo, también era un reconocido líder en la región. Hoy le estamos exigiendo al gobierno nacional, al gobierno departamental y al gobierno municipal seguridad para los líderes sociales, los líderes políticos del Catatumbo. A estos hechos se suma el secuestro de un reconocido comerciante de Ocaña, plagiado por hombres armados cuando visitaba una propiedad suya a las afueras de esa población. Pues clamamos a los actores en el conflicto que lo devuelvan, la familia lo espera, a él y como a todos los secuestrados. Y esperamos que esto no se siga repitiendo porque queremos vivir en paz. El concejal y líder social había abandonado esa población por amenazas y se había erradicado en Ocaña. Él había manifestado, digamos, la preocupación y había interpuesto unas denuncias por amenazas que había presentado, incluso estaba a espera de alguna asignación de una medida de protección por parte de la unidad. 50 millones de pesos ofrecen las autoridades a quien dé información del homicidio del líder social y el secuestro del comerciante. Se disponen todas las capacidades institucionales, investigativas y de inteligencia. En el atentado criminal también resultó gravemente herida otra persona que acompañaba al presidente del Consejo del Municipio de Convención y defensor de los derechos humanos. En las próximas horas será entregado el cuerpo sin vida a los familiares y luego trasladado al municipio de Convención donde recibirá cristiana sepultura. En el municipio de Ocaña, Luis Enrique Cárdenas, CMI, La Noticia.